David, bienvenido nuevamente a Paso de Oro. David, ¿cuál fue el objetivo aquí en la participación en Loja? Muchísimas gracias por la entrevista. Nosotros estamos realizando desde varias semanas atrás un entrenamiento de acumulación de kilómetros. El día de hoy teníamos planificado hacer 28 kilómetros, aprovechando la competencia que íbamos a tener con un funcionamiento técnico. Y pues ese era el objetivo, cumplir con la planificación de los 28 kilómetros. ¿Cumplido el objetivo? Cumplido el objetivo y con doble satisfacción, ya que Ginson Calderón también obtuvo la precea de oro en este campeonato nacional en los 65 kilómetros, y me siento muy satisfecho. ¿Qué se siente ser un ídolo para mucha gente, para el país sobre todo? Yo me siento bastante feliz que la marcha poco a poco va creciendo. Creo que nuestro compromiso y responsabilidad también es incentivar a que nuevas generaciones se van enganchando. Y esa cercanía que nosotros podamos tener con los deportistas y compartirlos nuestras experiencias, darles un ejercito, creo que es muy importante para aportar en ello. Así que me gustó mucho también la relación de la gente al día de hoy. En la mente de David Dutado, ¿qué está pensando? ¿Hacia dónde está proyectándose sobre todo? Un solo objetivo para estos 24, los Toros Olímpicos de París. El 1 de agosto a las 7.30 de la mañana esperamos entregar el 200% de mis capacidades en esta competencia. Dentro de esta planificación tendremos varios eventos. El 24 de febrero estaremos participando en el campeonato nacional de España. Después de esto tendremos el campeonato mundial en marcha. Y la última competencia de preparación será el World Challenge en la Colonia España el 18 de mayo. Así que esta es la planificación. ¿Son estratégicos? ¿Con base a qué se define ese tipo de participaciones? Esto se define con base a la proyección y la forma que Javier Callame, como entrenador, está buscando. Que yo la vaya teniendo en el transcurso de los test. Todavía seguimos en la forma física de la manera asentente. No estamos en la mejor forma en la actualidad, pero lo que él proyecta es que en el 3 de agosto se pueda llegar a esa forma física deseada. Justamente, ¿quiénes están detrás del trabajo suyo? Es súper importante hablar de eso. No, de hecho nosotros ahora hemos tenido que analizar diferentes puntos de vista e incluir a nuevos profesionales de esta preparación. En frente de todo esto, el entrenador principal está Javier Callame, que le está llevando toda la preparación y planificación. La parte de la recuperación, fortalecimiento y movilidad se está encargando Gaby Vázquez. La parte de nutrición, David Guevara. La parte del análisis bioquímicos, la doctora Mariana Martínez. También tenemos en nuestro equipo de trabajo, Pablo Vallejo, que ahora está analizando todos los implementos tecnológicos para podernos aplicar y sacar una ventaja competitiva en diferentes aspectos. ¿Y el apoyo de patrocinadores? Gracias a Dios tenemos también el respaldo de los patrocinadores, que es muy importante para mí mencionarlos. Yo sí, performance. Agradezco muchísimo a Titanium, agradezco mucho a Unacente, a D.A. Running, a Fresh, a Mediaciva, quienes son parte de este proceso en punto de que estamos trabajando para Paristas 2024. Además del deporte, ¿a qué está dedicado David? ¿En qué está entretenido, diríamos? No, realmente, ahora estoy al 100% como deportista. Estamos haciendo durante el día diferentes dos jornadas de entrenamiento y otras actividades de recuperación, movilidad, que ahora me ocupa, me toma al 100% el tiempo en el entrenamiento. Siempre hay la mentalidad positiva, sobre todo de que la convicción es Juegos Olímpicos. ¿Está fija esa participación? Esa meta es fija. Claro que no bajamos los brazos todavía porque estamos en un proceso de clasificación. Jonathan quiere clasificar, Oscar Patín quiere clasificar. Sabemos que Jordi incluso quiere mejorar su marca. Dentro de este contexto no podemos bajar los brazos. Sin descuidar el objetivo principal que son los pruebas de él. Considerando todo eso, ¿cuál es el mensaje para el país, para los ecuatorianos en general? El mensaje a todos los ecuatorianos es que nosotros como deportistas de alto rendimiento estamos trabajando incalzablemente todos los días para dejar la bandera del Ecuador en lo más alto del polio. Quiero invitarles a asignar junto al deporte, a apoyar nuestro proceso deportivo y sobre todo en estos tiempos difíciles, el deporte es el mejor medio para que nosotros podamos encontrar paz y conocer lo mejor que tenemos por dentro. Así que invitarles también a reactivarse junto al deporte. Gracias y desde Paso de Oro siempre estaremos apoyando a ustedes. A ustedes muchísimas gracias por estar acá en este evento el día de hoy. Gracias.